¿Qué es la visión de nadie? El preparador físico debería creer en el modelo que está aplicando porque es quizá la base para que tu jugador se comprometa con ese modelo. Dicho eso, insisto, no lo he escuchado en cualquier otro modelo, en cualquier aportación que me queráis hacer llegar. Me lo voy a colocar aquí para ir pasando. ¿Qué es la visión de nadie? ¿Qué es la visión de nadie que utilizamos o de los medios que hoy utilizamos para pedir la velocidad de los movimientos o los GPS o toda la nueva tecnología? Eso hace que haya momentos donde perdamos la perspectiva de qué es lo verdaderamente importante. Y yo la primera idea que os quiero lanzar, que os quiero transmitir, la primera de todas, que si solo os tenéis que cantar a una, sea exactamente esta. Que lo que realmente importa, lo que marca la diferencia, sigue siendo lo mismo que hace 10, 20, 30 y me atrevería a decir siglos antes. Y me estoy refiriendo a lo que seguramente ya están pensando ustedes. Si entrenas consecuencia y te dejas el pellejo en ese entrenamiento y tienes autoresponsabilidad en ese entrenamiento y estás motivado por crecer y estás enganchado al propio desarrollo. Si te comprometes con aquellos que te pueden ayudar y tienes capacidad de escuchar. Si tienes todas esas capacidades que habitualmente destacamos en nuestros entrenadores y deportistas, la paciencia, la perseverancia, la insistencia, el sobreponerte a un problema, etc. Eso marca mucho más la diferencia que muchas otras de las cosas de las que vamos a hablar. Por tanto, lo que les animo es que con independencia que ustedes utilicen unos medios u otros que lo pueden hacer, por supuesto, y que algunos probablemente les ayuden más que otros, no pierdan la perspectiva, no pierdan la perspectiva de que lo relevante sigue siendo exactamente lo mismo. Que es conseguir que nuestro jugador crea, se comprometa, se responsabilice y entrene con frecuencias y duramente. Yo en este sentido suelo preparar unas diapositivas con las que le mantilleo y les mando por WhatsApp y luego aprovecho para decirles Oye, la viste, te enteras de eso, diapositivas donde utilizó acrónimos. Y aquí utilizo una que, bueno, les comparto y igual les puede ser útil. Le digo, el entrenamiento tiene que ser fuerte. Lo primero es que tiene que ser frecuente. Antes de que me empieces a preguntar con matices de si incluyo esta tarea o no la incluyo, de si hago más trabajo compensatorio o no, la pregunta es ¿Cuántos entrenos de preparación física metes a la semana? Bueno, pues uno a la semana, hay semanas donde tengo y no entreno apenas, pues ya no me cuentes más. No hay milagro. Si no entrenas frecuentes no hay resultado. Por tanto, lo primero es que entrenes frecuente. Al menos estés incluyendo dos, tres sesiones de preparación física todas las semanas para conseguir resultados importantes. Después tiene que ser útil. Y a mí me parece que este es un criterio que todos los preparadores físicos deberíamos tener tan claro como que cuando miramos nuestro programa de entrenamiento veamos una conexión directa entre aquello que hacemos y las necesidades de nuestros deportistas. Oye, esta tarea en concreto, ¿con qué se relaciona? ¿Qué le mejora? Y ahora, una vez que tú haces eso, yo personalmente no obtengo un cambio radical cuando me obligué a hacerle ver esa conexión a los deportistas con los que trataba. Porque habitualmente damos por hecho que los preparadores físicos preempresamos que nuestra teoría, nuestra ciencia, aquello que aplicamos, conecta con el rendimiento y que los deportistas lo ven igual de claro. Mi experiencia es que cuando tratamos con nuestros jugadores tenemos que hacerle ver que esta tarea conecta directamente con la mejora de estas acciones. Y solo en el caso en el que lo vean tan claro como nosotros podrán comprometerse de verdad con toda la intensidad que se tienen que comprometer. Por lo tanto, este concepto que ya me parece súper interesante. El entrenamiento tiene que ser exigente, intenso, y intenso hasta el punto de que en las habilidades donde la demanda es máxima, donde queremos una mejora neuromuscular, donde necesitamos que el deportista haga a la máxima velocidad que la pueda hacer, trabajar por debajo de eso se vincula probablemente a una mejora no menor, sino nula. Entonces, un mensaje con el que yo, de nuevo, martilleo a los jugadores es que si esto no lo puedes hacer a la máxima velocidad que puedes, quizá nos tenemos que plantear que directamente no lo hagas, porque la prioridad de esta tarea es mejorar a nivel neuromuscular, y si la trabajas al 80% esa mejora neuromuscular probablemente ya no exista, no es que exista menos. Por lo tanto, creo que es un mensaje a tratar bastante relevante. Si necesitas la máxima intensidad, entrenador, no te disperses en otros mensajes. Lo primero a observar es si está haciendo a la máxima intensidad posible o no. Si la respuesta es no, feedback inmediato, todo el tiempo. Máxima intensidad todavía está por debajo, es un poco más. Tengo la certeza, no hay mucha investigación de esto, pero en los últimos años ya ha salido algo. Tengo la certeza de que los jugadores que reflexionan sobre sus propios entrenamientos son los que más mejoran. Y que esto, que no importa el nivel del jugador. Da igual que estemos hablando de un jugador de base, de un jugador amateur, de un jugador semiprofesional, o de un jugador profesional del máximo nivel. Yo creo que todo aquel jugador que reflexiona sobre la acción que ha llevado a cabo en su entrenamiento ese día, es un jugador que mejora más. Que si no lo hace. Tengo la certeza porque cuando doy con un jugador que sé que está reflexionando, porque cuando me habla eso se nota. O sea, más que una conversación para que notes esto. Está pensando en por qué levanto, por qué son este tipo de cargas. Por qué este descanso, por qué estas repeticiones, por qué aquí tuvimos toma decisión, por qué esta tarea no la hacemos con toma de decisión. Ese que me pregunta todas esas cosas, que significa que está pensando en por qué y para qué hace lo que hace, ese tiende a mejorar más. Por tanto, lo que yo trato de hacer es convertir, por supuesto, echo leña al fuego, de aquellos que ya lo tienen. Pero trato de que salte la chispa en aquellos que no lo tienen. Y hago todo lo que puedo, por ello. O sea, al que no me pregunta el por qué, para qué, también se repite. Y también trato de hablar. Oye, ¿has leído este mensaje que te envié? ¿Has visto en el programa de entrenamiento que había un cuadro aquí en la parte derecha, arriba, que te explicaba para qué servía esta tarea determinada? ¿Lo has leído? ¿Lo has leído? Sí, sí, lo leí. ¿Qué piensas de eso? Trato de que reflexione. Y cuando a veces surge la reflexión, le digo, esto lo tienes que hacer más. Porque esto te va a ayudar a mejorar. Yo creo que necesitamos hablar de esto, creo en el entrenamiento con palabras. Necesitamos hablar de esto con nuestros jugadores. Y creo que con nuestros jugadores hablamos demasiado de el qué. Describimos las tareas, describimos los programas. Hoy hacemos sentadilla, hoy hacemos series D, hoy hacemos agilidad con, hablamos del qué y hablamos demasiado poco del para qué y del por qué de esas cosas. Y necesitamos hablar de eso. Y los medios de comunicación actual nos permiten que no solo hablemos verbalmente, que es necesario, sino también que le vayamos dando información que sea accesible para eso. No, no voy a detenerme mucho más en esto, pero por supuesto el entrenamiento tiene que ser tenaz, tienen que persistir en los objetivos, si no persistes es imposible. Que llegues y tienes que tener un punto de escucha activa. El jugador cerrín, el jugador obcecado en solo una visión, es un jugador que actualmente hierra mucho más. Necesitamos que intente habilitar la perspectiva. A partir de aquí, necesitamos en el valor actual más, más de esas habilidades, por supuesto, por supuesto lo que necesitamos es ciencia. Esta es mi opinión. Necesitamos que la evidencia científica llegue a los jugadores. Yo me preguntaba con mucha frecuencia si mis jugadores creían en aquello que yo les contaba tanto como yo creía. La mayoría de las veces la respuesta no me gustaba. No, no me gustaba. Me gustaba muy poco. Porque me daba cuenta que no creían tanto en mi modelo como yo. Y encontré tres líneas que les voy a compartir y que creo que pueden serle útiles. Muy sencillas. La primera es hago todo lo posible porque cada vez que hablo con ellos me entiendan de verdad. No hablo en mi jerga. A los jugadores de la selección no les hablo de el umbral aeróbico y anaeróbico y de entrenamiento integrado o de conceptos teóricos que yo manejo con mis colegas. Ya no digo de tecnicismos. Por supuesto, ahí nunca, nunca he ido. Salvo que sepan que ellos están muy familiarizados con ese tema. Además, trato de encontrar una conexión con lo que realmente les interesa. Cuando me preguntan, oye, Jesús, esto del GIF que comentaba por ciento. Ahora voy a hablar del GIF de YouTube. Cuando me dicen, oye, esto del GIF, ¿para qué sirve? Yo tengo la posibilidad de hablar de la mejora de la resistencia aeróbica y aeróbica y de los porcentajes y de los parámetros de salud que también se mejora y de la composición corporal. Yo tengo la posibilidad de hablar de todo eso. En cambio, lo que dijo es hablar de la mejora del cambio e dirección de cómo va a mejorar tu capacidad de recuperarte después de hacer un esfuerzo muy intenso en muy poco tiempo para poder volver a hacer un esfuerzo de la misma intensidad o mayor. Trato de hablarle de que vas a ser capaz de hacer más esfuerzos de máxima intensidad tipo lanzamientos, tipo saltos máximos, tipo contraataques, más a lo largo de un partido con mucha calidad. Trato de encontrar una unidad directa para ellos y trato de tener súper claro que igual que ellos necesitan evidenciar su valor en el equipo, yo también necesito evidenciar mi valor para ellos. Ellos tienen que ver como un elemento que les puede ser ayuda. Y además, esto, recuerdo que de las primeras reuniones Jordi me lo comentaba y sería estupendo que dentro de un tiempo los jugadores debieran como una posibilidad de ayudarles a mejorar. Ojalá con el paso del tiempo esto se consone. ¿Qué es lo que estamos haciendo actualmente en la selección en esta línea? Bueno, voy a compartirles varias de las estrategias que yo denomino científicas que son estrategias basadas en la evidencia actual. Utilizo muy pocas estrategias que no estén basadas en la evidencia actual. Yo también tengo hipótesis de cosas que no están demostradas que creo que podrían funcionar pero utilizo muy pocas de esas. Si te soy sincero, no juego a la como creo que esto va a funcionar pues lo aplico. Esa liga no la juego. Pero eso no significa que no respeten a compañeros que digan oye, es que yo creo que este trabajo y aunque este trabajo no tenga evidencia que no sustente me da igual porque yo con mi amplia experiencia me he dado cuenta que no funciona. Perfecto. Nada de comentar. Yo no hago eso. Simplemente y es bueno saber cuál es la línea que sigue cada uno. La primera idea fíjense, tan sencilla, tan sencilla es taladrar sin cesar esto sobre todo durante el primer año sobre la importancia del descanso. Es que hay resultados tan contundentes que no podemos no hablar con los jugadores. No, o sea, no podemos decirles que un jugador mal dormido multiplica por dos las posibilidades de lesionarse. No, no podemos no decir esta información. Porque a partir de aquí yo entiendo que habrá algunos que asuman la responsabilidad de cuidar su descanso y las posibilidades de que la preparación física y por eso hablo lo primero de esto. Las posibilidades de que la preparación física funcione pasan porque los jugadores descansen bien. Si no, todo lo demás que hablemos es un mundo. Entrenamos cojón metimos todos los parámetros controlamos todos los aspectos cuidamos todo al detalle el jugador duerme 6 horas ¡Disaster! Es así Es así y en el mejor de los casos mejorará poco o nada En lo normal es que no solo no mejoren sino que se lesionan porque no podemos no tratar esto No podemos no tratar esto O sea, el jugador no puede no saber que en el momento que descansa más se pone en el tiempo No, no puede porque es lo mismo que no decirle a un conductor que en el momento que no te pones el cinturón de seguridad te estás poniendo en grave en el tiempo y si es importante decírselo a alguien serio mucho más es importante a las personas que tenemos en formación hablarles constantemente de esto en la primera reunión que tenemos en las concentraciones con el CAR y demás ahí siempre es de los primeros temas que salen La segunda es la paradoja de la que seguro ya han oído hablar durante mucho tiempo y esto lo he vivido creemos que una forma de proteger al jugador es que por supuesto no entrene mucho y además tampoco entrene demasiado intenso hoy tenemos resultados suficientes como para decir que eso es mentira mentira la mejor prevención es estar muy en forma y los jugadores que están muy en forma entrenan más y más dinero por tanto el mensaje es vamos a ponernos a tope a tope y a partir de aquí gestionemos bien las cargas en relación a la competición no debemos tener miedo a entrenar justo lo contrario e insisto no son los jugadores que entrenan más duros los que más se lesionan eso es mentira los jugadores que más se lesionan son los menos veloces los menos fuertes y los menos resistentes y eso son datos eso es un hecho no es una no es una opinión el que esto no tenga nada claro los jugadores me parece fundamental porque si ellos tienen claro esto probablemente cuando tienen estos periodos y hablábamos justo antes de la charla de ello cuando tienen estos periodos transitorios de vacaciones será un periodo donde ellos se hagan conscientes de que ahí necesitan meter un trabajo importante físico ¿vale? los periodos de descaso se hacen de descaso entre comillas la tercera cuestión y quizás esta es menos tangible es que entiendo que cualquier modelo que funcione bien cualquier modelo que dé éxito debería tener claro cuáles son las prioridades yo tengo claro cuáles son nuestras prioridades y no batallo contra cuestiones accesorias siempre y cuando no intoxique lo prioritario les voy a poner un par de para que para que me entiendan un jugador que tiene un vínculo emocional o que tiene un hábito de trabajo de incluir ejercicios de propia excepción porque lo vincula directamente a la prevención de lesiones donde hay moderada tirando baja evidencia de ello pero insisto lo hace habitualmente con buenos con buenos resultados nosotros no incluimos no lo incluimos yo lo anulo no lo anulo no batallo contra eso lo que hago es tener claro cuál es nuestro trabajo prioritario para la apuesta a punto y la mejor protección en este campeonato y si usted quiere incluirla por excepción no se preocupe que va a tener va a tener espacio para incluirla va a tener espacio después de los entrenamientos va a tener un espacio de descansos activos o de final de entrenamiento donde va a poder incluir esta protección etc quiere incluir un trabajo compensatorio de determinado tipo porque le viene bien para por supuesto esta muy parece teniendo claro cuáles son las cosas importantes queremos leer las empecemos con cosas que sí que ya son un poco más táctiles a poco que rasquen las cosas que hemos publicado en la selección van a ver que incluimos un protocolo de calentamiento basado en la evidencia en la evidencia científica no me voy a detener a hablar de ello pero como voy a poner la presentación a vuestra disposición quien quiera quien quiera darles una vuelta que le den una vuelta no solo a estos contenidos sino a los vídeos a los enlaces que he puesto sí que me parece importante que sepáis que hay una relación bastante directa entre esta parte y esta parte y la protección de lesiones y el rendimiento a que me estoy refiriendo a que algo común a todos los estudios es que entrenar fue perdón calentar dentro del entrenamiento calentar incluyendo ejercicio de fuerza acciones explosivas y core tiene una relación con mejores rendimientos algunas investigaciones hablan de casi el 10% de mejora del rendimiento es más no podemos no utilizarlo ¿vale? otras hablan de un 5 un 3 un 4 ¿vale? algún rendimiento más moderado pero tiene relación con mejorar el rendimiento y con una mayor protección contra las lesiones no necesariamente tienes que calentar el agua para protegerte si tienes un calentamiento corto lo que tienes que hacer es diseñar un protocolo de 5 7 9 minutos que incluya 1 o 2 ejercicios de la zona central 1 o 2 ejercicios de fuerza miembros inferior miembros superior y 1 o 2 ejercicios específicos ¿no? que lo que parece difícil bastante la evidencia es que esta parte de habilidades específicas es una parte que no que no debería que no debería saltar de una y me gustaría que ustedes lo apuntaran en sus cabezas la parte de habilidades específicas que tienen que ver con lo que se va a hacer en el entrenamiento si nosotros vamos a hacer lanzamientos y cintas y saltos lo que vayamos a hacer en la parte principal lo que no nos tenemos que saltar nunca durante el calentamiento son acciones que tengan relación directa con eso acciones que calienten la musculatura que tiene que ver con eso porque si te las saltas esas acciones tendrán menos nivel y más eso es importante de la altura e incluido una diapositiva por la que voy a pasar muy rápido pero que a mi me sirve de auto evaluación la pasaré rápido porque al ser con una ficha de auto evaluación ustedes la van a poder utilizar como yo lo hago como chequeo para mi un calentamiento debería intentar evitar los siguientes errores que por cierto me doy cuenta que aunque podría haber 100 errores en un calentamiento los que siempre se repiten son solo unos pocos es el principio la regla de esta 80-20 o el principio de parejo del que seguramente han oído hablar la mayoría de los errores se repiten constantemente y luego el resto muy puntual entonces ¿cuáles son esos? pues hay muchos calentamientos que tienen riesgo lesivo porque nos pasamos bien desde ya porque metemos un jodecillo oye vamos a empezar y la segunda cosa que hacemos en el calentamiento es el que tú la llevas o es el pilla pilla con balón o es el juego de los 10 pasos estás preparado para un juego de competición en el minuto 2 de la sesión ¿estás preparado para eso? cuidado porque a veces habitualmente va a hacer el calentamiento habitualmente suele tener para los para los entrenadores y a mi eso me parece me parece dramático solo el objetivo de ser lúdico e introducir físicamente al jugador en la sesión y yo creo que el calentamiento es un medio que no puedes desperdiciar para mejorar las cosas insisto esta es otra de las ideas que me gustaría que ustedes apuntaran como yo creo creo firmemente que los calentamientos son una de nuestras herramientas en la selección entre las cosas porque tengo bastante libertad como para moverme en una franja de tiempo de 15 20 a veces hasta 25 minutos cuando caliento al equipo y esos 15 minutos son 15 minutos que mi certeza como mínimo nos da la posibilidad de mantener muchas de las mejoras que hemos conseguido físicamente aunque haga dos días que no tenemos una sesión exclusiva de preparación física y eso es gracias a que utilizamos este calentamiento como elemento también de mejora porque incluimos ejercicios de core exigentes porque incluimos ejercicios de estabilización exigentes porque incluimos ejercicios de fuerza exigentes porque incluimos ejercicios de velocidad exigentes y al final el calentamiento deja de ser solo el calentamiento porque con una buena progresión se convierte en un minibloque físico en un minibloque físico eso me parece fundamental utilizar el calentamiento para eso cuídense de síndrome zombie en los calentamientos hay hay muchas posibilidades de que se entre mal al calentamiento porque el rollo este siempre lo mismo es aburrido etc que cuidan mucho eso luego me parece que es importante tener siempre un punto de individualización y si bien el balonmano es complejo dado que hay un gran número de jugadores individualizar hasta el máximo detalle es relativamente fácil tener pequeñas herramientas de individualización por ejemplo por postos específicos si tú lo tienes claro es bastante fácil que llegue a una parte donde digas bueno aquí vais a hacer un trabajo orientado a imaginemos orientado a ejercicios de fuerza las primeras líneas tienen ahí los folios de los ejercicios de fuerza y esos ejercicios son distintos a donde las segundas líneas que tienen aquí los folios y distintos a los porteros que tienen aquí los folios distintos a los especialistas defensivos que tienen aquí los folios eso es relativamente fácil de hacer solo exige tiempo de preparación lo que creo que es relativamente fácil hacerlo e igualmente que traten de no saltar a esa fase porque eso suele conllevar errores importantes y bastante bueno sigamos avanzando hace relativamente poco hemos incluido el recalentamiento tras la pausa a mí esta información cuando la de ahí me llamó la atención pero que pareció muy coherente cuando ahora se pasa más de 5 o 7 minutos parados hay una distribución muy importante de temperatura y como consecuencia aumenta dramáticamente las posibilidades de lesión si entran en acciones de máxima intensidad nosotros hemos intentado incluir un pequeño protocolo de calentamiento cuando el cuando el jugador pasa mucho tiempo bueno mucho tiempo más de 5 o 7 minutos parado ¿cómo hacemos esto? pues lo primero que conviene es que lo transmitáis a vuestros jugadores y yo además de transmitirlo lo que hago es pasarles información utilizo el correo electrónico y utilizo las listas de difusión de whatsapp les paso información como esta les digo oye sabías que tal 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 o ya hemos hablado que les paso preguntas gancho luego les cuento cuáles son los momentos donde creo donde creo que debería incluir esto les digo pues recuerda que la presentación cuando nos ponen el himno cuando nos presentan uno a uno etc después de cuando salga del vestuario en el descanso o cuando estén mucho tiempo parado en el gatillo y luego les planto que esto es lo que me parece más determinante le planto cuáles son las cosas mínimas que tienen que hacer incluyéndole fíjate aquí el punto final si quieres muy poco tiempo haz solo la parte de potencia y aceleraciones esto también me da una excusa para echar un rato luego oje y decirle oye me has puesto solo o que en el mensaje cuéntame un poco más que te parece no pues me parece bien tienes claro que es lo que vas a hacer luego cuando eso pasa pues lo chequeo lo ha hecho o no lo ha hecho oye mira Dani que no te he visto que cuando has salido has tenido ahí un minuto y lo que has hecho en ese minuto es esto vale no has hecho nada de lo que habíamos hablado ah vale es verdad la próxima vez pues esto esto hay que hablar vamos vale implemento el entrenamiento basándome en la velocidad el entrenamiento de la fuerza para mi este aspecto es muy importante ahora si queréis en el turno de preguntas rascamos un poco más sobre los ejercicios y demás pero básicamente entreno fuerza basándome en la velocidad a partir de uno tener super claro las las muchas debilidades que tiene el entrenamiento de la fuerza que hemos hecho durante años hoy sabemos que el porcentaje de carga es muy variable que el 80% hoy es diferente al de ayer y será diferente al de mañana porque hay una alta variabilidad en ello sabemos que además para saber ese porcentaje de carga tenemos que cheque que tenemos que testear y que nos lleva a un montón de tiempo y además el de que tenemos que testear pues lleva riesgos de lesión porque tienes que testear acercándote al fallo o yendo al fallo o incluso haciendo un RL que todas esas opciones son malas por lo tanto la solución a la que nosotros llegamos es entrenar basándonos en la velocidad ¿qué es lo que hacemos? bueno antes antes de continuar vais a decir pero esto esto de tener con pasándote en la velocidad ¿cómo lo haces con los jugadores? pues el proceso es el siguiente fijaos me acuerdo que al primero que le conté esto fue a Víctor Tomás el primer día que trabajé con la selección después de la reunión tuvimos una reunión técnica y les expliqué que íbamos a entrenar la fuerza basándonos en la velocidad más o menos como lo íbamos a hacer y después de la reunión antes del entrenamiento él me rastó oye esto del entrenamiento basado en la velocidad para qué es por qué es y recuerdo mi respuesta mi respuesta honestamente creo que fue buena porque me la había preparado si no me lo hubiera preparado eso había salido creado seguro y de hecho este es un buen consejo que yo hubiera agradecido escuchar en alguno de los cursos prepárense ustedes las preguntas más frecuentes que creen que les puedan hacer sus jugadores esta es una estrategia top top para generar compromiso y que sí mi experiencia es que los seres humanos somos muy predecibles te pueden preguntar cosas raras pueden pero un porcentaje muy elevado va a decir el 95% un porcentaje muy elevado de ocasiones la pregunta era precio la pregunta era una pregunta que cuando que tú en casa podías haber pensado cuando hagas la primera vez que haces aquí te van a preguntar para qué te van a preguntar para qué sirve eso seguro seguro y si no lo van a estar pensando no te lo preguntarán pero lo van a estar pensando prepáratelo alguien te preguntará oye pero realmente esto consigue lo mismo que cuando hacemos series largas te pueden preguntar eso o no prepáratelo prepáratelo oye pero de verdad esto conseguirá que prepáratelo yo tengo la convicción de que los entrenadores hacen eso bueno tengo la certeza de que los entrenadores cuando piensan en su modelo de juego cuando piensan en su modelo de juego si piensan el jugador me va a preguntar cuando pase esto que puede hacer y a partir de aquí en cualquier caso yo me lo preparo y cuando Víctor me preguntó esto yo le podía haber contado con la jerga académica lo que pone en los libros y hubiera sido mi imperdición le podía haber dicho pues verás Víctor es que cada porcentaje de carga se vincula a una velocidad concreta esa relación que es bastante sólida y por tanto si yo sé la velocidad a la que levantas una carga puedo predecir con mucha exactitud cuál es el porcentaje de carga en esa tarea ese día y por tanto puedo entrenar imposible llegarle así mi opinión mi opinión vale esto es una buena conversación con un compañero de carrera con un investigador con otro profesor es una conversación súper interesante no con él con él lo que le dije es mira las razones son uno que mejoras más o fuerte que es más eficaz hay estudios incluso que demuestran que con la mitad de trabajo mejoras más con la mitad la segunda razón es que es mucho más seguro porque las repeticiones estas de super cerca del fallo que son las que más tardiezan de esas no haces ninguna todas las repeticiones son de calidad y la tercera razón es que entrenas mucho mejor porque como acumulas menos fatiga con este tipo de entrenamiento la calidad de entrenamiento es mucho mejor por tanto mejoras más la fuerza además de que entrenas con calidad yo creo que este tipo de cosas insisto prepárense las preguntas que creen que les pueden hacer los jugadores porque van a dar una respuesta para empezar más concisa que es como tiene que ser más aportada y luego luego lo demás ok ¿cómo entrenamos nosotros basándonos en la velocidad? primer grado de implementación el entrenamiento de la fuerza basándonos en la velocidad el primero es tan sencillo como una vez que ejecutas bien la tarea levanta a la máxima velocidad que puedas para esto necesitas aparatos dispositivos que midan la velocidad no para esto lo único que necesitas es que el jugador tenga conciencia de trabajar a la máxima velocidad que puedas y eso insisto esto ya te va a dar mejores resultados trata de perdir vida además cuando pierdes velocidad que ahora veréis algunos datos es más o menos la mitad de la referencia del posible ejemplo de un programático para un extremo vamos a verlo ahora por parte ejemplo de un programático para un extremo mirad primera parte de la derecha cuestiones que creo que todo el mundo tenemos en los programas quién tenemos cuál es el perfil del jugador y qué es lo que quiere aquí intentad un lenguaje que realmente se se aquí intentad un lenguaje que realmente entienda y por lo menos se me explica segunda parte del programa quizás la más importante los parámetros que tú quieres que tenga de cuenta y aquí yo personalmente es el mío vídeo mira el foco de la primera serie va a ser muscular para que sientas la musculatura que tiene que trabajar y después vamos a poner el foco en la velocidad para tener los mejores resultados creo que estas de las palabras que obligatoriamente carácter del esfuerzo que obligatoriamente deberíamos utilizar deberíamos hacer que los jugadores se familiarizaran con ella el carácter del esfuerzo es la relación que existe entre las repeticiones que podrías hacer 10 es un tope porque la 11 tendrías que tener ayuda y la relación que existe con las que haces el carácter del esfuerzo máximo cuando yo le digo el carácter del esfuerzo que vas a hacer hoy es máximo esto no se lo digo nunca pero si fuera máximo es que haces todas las posibles con esta carga podrías hacer 12 pues haces 12 eso significa que la última rep es no puedes hacer la 3 el carácter del esfuerzo medio es tan sencillo como la mitad de las repeticiones posibles si puedes hacer 12 6 y el carácter del esfuerzo bajo es menos de la mitad de las posibles ese es quizá la única palabra técnica que hay que explicarles porque es muy importante que entiendan que el carácter del esfuerzo máximo no es mejor es peor y esta es otra idea que me gustaría que grabaran en la cabeza el carácter del esfuerzo máximo o cerca del máximo no es mejor es peor genera más fatiga genera peores resultados de mejora de la fuerza solo es mejor para la ganancia de la masa muscular y la ganancia de la masa muscular en mi opinión no debería ser un objetivo prioritario salvo en momentos puntuales y con deportistas puntuales en mi opinión el entrenamiento de la fuerza en mano a mano debería ser un entrenamiento de fuerza como norma que priorizar a la mejora de la fuerza lo que teóricamente denominamos prioridad eutomuscular y la consecuencia natural de que alguien desde joven entrene fuerza con prioridad eutomuscular y lo haga con frecuencia con frecuencia me estoy refiriendo a dos, tres, cuatro cinco sesiones semanales que lo haga esto con frecuencia la consecuencia natural es que aumente la masa muscular y ese aumento de masa muscular tendremos la garantía que es un aumento de masa muscular útil funcional que nos sirve para nuestro deporte tendremos casos de chicos que entrenen fuerza con la frecuencia adecuada y que no ganen masa muscular pues en ese caso es donde hay que empezar a mirar otras posibilidades primero revisar y estar tomando la proteína mínima estás descansando lo mínimo estás haciendo un programa adecuado si estás haciendo todo esto bueno si estás haciendo todo esto quizás tengamos que priorizar un poco más tu programa hacia la hipertrofia entonces ya el carácter del esfuerzo no será medio sino que igual es un poco es un poco más bueno vamos a los ejercicios fijaos yo como el un vínculo entre la entre una tarea general y la acción oye oye jesús alguien puede decir oye jesús es que el hip track es el sitio que veis aquí es que el hip track no solo va a mejorar el sprint porque el hip track puede mejorar el salto yo he leído un estudio claro hay muchos pero yo lo vinculo al sprint porque insisto le quiero dar el mensaje a mi deportista de que eso le va a ser especialmente útil para mejorar la velocidad de aceleración o la capacidad de cambiar de dirección con la capacidad de frenar datos importantes aquí carga media carácter de esfuerzo bajo es decir haces 4 o 6 repeticiones y podrías hacer más de 12 aproximadamente unas 15 por tanto estás utilizando una carga claramente por debajo de la mitad de las posibles eso te permite hacer una pausa pequeña y volver a replicar con mucha calidad otra pausa pequeña o más grande y poder volver a replicar con calidad y de aquí a esto se le denomina cluster en la metodología en la metodología de la metodología y de aquí pasamos a un descanso mayor que a veces se recomienda que nosotros recomendamos introducir actividad pero que podría ser con una pausa y a partir de aquí pasamos a a siguientes ejercicios como vais a ir a disponer de esta herramienta no voy a detener mucho más en ella creo personalmente que los preparadores físicos tenemos un problema un problema importante es que nos estamos enamorados de la variedad y metemos tanta variedad en nuestros programas de tanta variedad de ejercicios es prácticamente imposible confirmar que nuestros programas están mejorando ahora porque no controlamos esa mejora entonces yo no hago eso yo repito yo repito yo repito con mucha frecuencia ejercicios de hecho varias veces a la semana y repito deliberadamente aposta ¿por qué? porque esa repetición me da uno maestría en la ejecución que es un componente fundamental para que luego se pueda hacer con calidad de la velocidad dos me da datos reales de si estoy evolucionando o no cuando un jugador en el día 3 en la misma tarea me da un dato de velocidad peor con la misma carga es un dato que fácilmente me está diciendo algo está pasando aquí ¿por qué? ¿por qué hoy tres días después o sea la tercera sesión ¿por qué hoy está rindiendo menos? entonces echo para atrás y digo nos hemos pasado de carga ¿ha asimilado bien el trámite? ¿ha descansado bien? ¿tiene alguna molestia? ¿o se está tocando los huevos? que también puede ser entonces con cualquiera de las razones tengo la posibilidad de interactuar ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? si si determino que el problema es de carga tengo que bajar la carga si determino que el problema es de fatiga tengo que recalcular que fatiga es que se esté dando si el problema es de intensidad pues tengo que apresar y decir oye este resultado ¿a ver? bueno aquí lo tenemos os voy a poner un ejemplo de cuando de cuando ya podemos medir la velocidad fijaos lo fácil que es implementar lo fácil que es implementar el entrenamiento basado en la velocidad cuando tienes poco conocimiento lo digo porque normalmente cuando la gente habla del entrenamiento basado en la velocidad creen que es algo complejísimo y es algo tan sencillo como coge la carga que anualmente coges este es el mensaje que yo le di en una de las primeras sesiones a Alex ¿cuál es la carga que anualmente utilizas para el culo? 18 culo vale con esa carga tira y a partir de aquí pelea simplemente porque la velocidad no disminuye tira pam 1.70 pam esta es peor venga tira más rápido fíjate como se para después de cada rendición y se para de ahora como otra vez esto respiro me coloco vamos esto respiro me coloco pam mi copausa para intentarlo real hacemos montajes que a veces se los enseñamos para que vinculen con acciones determinadas lo que comentaba lo que comentaba hace un momento respecto a respecto a las velocidades fijaos que bien se ve loca y esto pasa con cualquier carga que utilices 16 cargas o perdón 16 repeticiones posibles esta es la última a 0.14 es decir esto va que prácticamente está parada hasta la séptima muchísima caída la octava y la novena aproximadamente un 15 o un 20% peores las siguientes claramente peores moraleja el límite habitual de ese jugador con esa carga serán 6.7 repeticiones aumentamos la carga 10 repes posibles esto es más peso 10 repes posibles hasta la quinta mucha calidad sexta séptima peores octava y la novena décima claramente peores más carga 8 repes posibles la octava sigue siendo super lenta hasta la cuarta datos reales perfecto quinta peores vale seis posibles cuatro posibles dos posibles lo he sentido pero extraño cuando el de los primeros que recuerdo que me preguntó por el fin fue el último y cuando me preguntó pues yo le comenté esto que os he dicho a su momento la capacidad de repetir esfuerzos etc pero algo que pude hacer porque ya llevamos alguna sesión fue esto yo ya tenía datos y algo que os aconsejo yo como preparador físico he notado un cambio en el compromiso impresionante de muchos jugadores cuando ven la mejora en sus propios resultados o sea es que esto canta tanto los datos hablan tanto que no necesitas venderte fíjate la diferencia que hay entre estas son dos líneas esta es la línea la línea de el mejor tiempo de descaparedad y esta es la línea del peor tiempo os voy a poner os voy a poner un vídeo para que sepáis a qué más tiene este es un ejemplo 10 por 3 10 veces 3 metros 6 veces pa 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 y a partir de aquí una micropausa que según la capacidad de recuperación del deportista pues puede ser de 20 segundos de 15 segundos de 30 segundos según el nivel que tenga ¿no? esta es una beneficio ¿no? vuelvo aquí mira imaginemos que esa que eso que ha hecho el portero ha tardado 9,55 y que con los 15 segundos de pausa va tirando pam 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 hasta hacer imaginemos que son 6 repeticiones ¿vale? que lo hace 6 veces o 6 series que me imagino que ustedes están familiarizados con la con la 90 6 series de este 10 por 3 la peor es esta por tanto la diferencia que hay entre tu mejor tiempo y tu peor tiempo con las pausas incompletas son estas este 15% es la pérdida que tienes cuando se te va acumulando la fatiga ¿vale? yo la apunto mejor tiempo bueno se la apunta menos y peor tiempo segunda sesión tu mejor tiempo mejora un poco y tu peor tiempo fíjate menos mejor tiempo mejora más y peor tiempo aún mejor y en la cuarta sesión solo 4 sesiones después ha mejorado su mejor tiempo también por la mejor de la velocidad y fíjate eso es que los resultados son tan llamativos que ya no necesitas explicar mucho más bueno no quiero tener enrobar porque le voy a poner tiempo a Dios y no me gustaría para que puedan aplicar el hit con cierto nivel de individualización yo pensé en cómo podía transmitirles una estrategia fácil que se pueda replicar y básicamente os enseño nosotros dividimos el campo según las zonas aquí hacen los hit unos aquí otros y aquí otros hay zonas según el puesto este gráfico ellos lo tienen y le dicen oye mira esta es tu zona tú eres extremo te vas aquí tú eres activo te vas allá etc luego cada actuador tiene sin ficha individual por supuesto donde pone que es lo que tiene que hacer y donde hay cuadritos donde apuntan los tiempos lo apuntan ellos y se cronomenan ellos porque si no para los demás es una tortura tener que estar moviendo todo aquí incluso se lleva y tal y ese cuadrito es este este es el cuadrito donde luego puedes ir contemplando las mejoras o no y a partir de aquí es ponerle manos a la obra y darle y darle y darle e e e e e no es posible no es posible o por lo menos esta es mi experiencia hacer un buen hit si no lo organizas fácil si no lo repites y controlas bien la evolución porque entonces no sabes si lo está pasando a tope y la individualización me parece que si lo haces así es relativamente sencilla hoy es posible hacerlo toma de decisión mi experiencia es que la ilusión de toma de decisión perjudica el impacto fisiológico cuando pues cuando nosotros lo hemos medido hemos encontrado que aproximadamente entre un 20 y un 30% dependiendo de la capacidad que tenga el jugador de decidir rápidamente entonces te tienes que posicionar en relación a cuanto trabajo haces técnico táctico si haces mucho trabajo técnico táctico que ese es nuestro caso metemos mucho volumen de trabajo técnico táctico yo lo que quiero es generar un impacto fisiológico lo mayor posible para que la competición esté por debajo de las capacidades físicas que tiene un deportista por tanto por eso por eso por eso lo apico con con dicho eso cuando así es un gran nivel de automatismo de las acciones es es justo el momento de que deberías incluir la toma de decisión bueno no me pico más tiempo de formación ya dos días y si no te voy a comer de pasión bueno muchas gracias ahora después tendremos unos minutos para que podamos compartir ideas y debatción un placer aplausos 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 aplausos